Ahora de la comuna de Peñalolet nos trasladamos hacia la comuna de Quilicura, cambiando de tema. Desde la imprudencia, ahora un tema más delictual. Esto es una persecución que tuvo lugar ahí en la comuna de Quilicura y que comienza, ¿cierto?, por un patrullaje preventivo. Personal de carabineros, ¿cierto?, patrullaba por el lugar y mediante su sistema de búsqueda de robos de vehículos detectaron que uno de los vehículos estaba con encargo por robo, un vehículo que transitaba por ahí. Y es por eso que los carabineros ordenan que este vehículo se detenga y hacen caso omiso y comienza esta persecución por varios lugares de la comuna de Quilicura. Incluso, como ustedes pueden ver en una de las imágenes de los videos que fueron captados por las cámaras de seguridad, o sea, por cámaras de redes sociales que nosotros tuvimos acceso, incluso se ve cuando pasan por el sector de la Parinacota que arrojan a los carros policiales en su camino, en su trayecto, elementos contundentes con el fin de detener la trayectoria de carabineros. También tuvimos declaraciones por parte de carabineros sobre este procedimiento, en donde lamentablemente, ¿cierto?, tuvieron que robar incluso el vehículo a una persona, este vehículo que estaba por encargo por robo y es por eso que dio la alarma a carabineros. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de policía. La patrulla focalizada ante Enserrona, dependiente de la Prefectura Santiago Norte, efectuó un patrullaje preventivo en la comuna de Quilicura, donde se logra percatar que un vehículo sin placas patentes se encontraba consumando un delito de robo con intimidación tipo Enserrona. Por lo que esta patrulla realiza un seguimiento controlado, logrando la detención de dos individuos mayores de edad, de sexo masculino, además de la incautación de un armamento de fuego con nueve municiones calibre 9 milímetros. Justamente estos dos sujetos fueron detenidos, los dos con un amplio prontuario, los dos también hoy serán formalizados, ¿cierto?, ya que protagonizaron esta persecución y también este robo con violencia de este vehículo. Dentro de esta persecución también incluso un carro policial se volcó, por lo que también tendrán que responder por todos esos daños que causaron dentro del contexto de la persecución que originaron estas dos personas que hoy pasarán a control de detención para su correspondiente formalización.